¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por los extras que suelo realizar para el juego y poder informarles con respecto a algunos que otros detalles del juego actual del RackenLatino. Y también a la gente que me sigue por mis Voltro, ya sea comentados o no comentados. Y bueno, ese era uno. Quería agradecerles a todos ustedes por las suscripciones. Gracias chicos, en serio, son lo máximo. Y ahora lo segundo. Lo que pasa es que he estado entrando en YouTube para ver si es que había algo nuevo para ver. Y sí, hay algo nuevo para ver. Y es que actualmente a este usuario, El Iluminado, lo han cancelado su cuenta. Y esto es por copyright, o sea, derechos de autor. El material puede ser una imagen que tal vez sea la cogida de un video o de otro video que tenía derechos de autor. O alguna que otra música que tenía derechos de autor. Para los que no saben, este es su canal oficial de El Iluminado. Para los que no saben, El Iluminado es un YouTube user de RackenLatino que estaba apoyando a muchos usuarios en todos los sentidos. Como ayudas, posiblemente algunos eventos, como guerrillas, otras cosas. Pero únicamente del juego de RackenLatino. Y a veces también informándonos con respecto a lo que es el Racken 2. Que por cierto, está demasiado sobrevalorado ese juego. Y bueno, la mayoría lo sigue esperando. ¿Qué será el Racken 2? ¿Qué será? No sé. No es el tema de ahora. Para los que no sepan, con respecto a estas cosas de derechos de autor o infracciones del copyright. Es porque a veces nosotros, los youtubers, utilizamos música que tiene copyright. Derechos de autor que nosotros no podemos usar. Pero en sí lo podemos usar. La cuestión es que algunos son afectados porque algunos monetizan su video. Y otros no lo monetizan. Les daré un ejemplo. Si preguntan por ejemplo, Vic, ¿tu canal está bien? Pues la verdad no. Porque yo ya tengo un strike de copyright. Y uno de ellos es uno de los videos de RackenLatino. Y les voy a mostrar cuál es. Nosotros que somos youtubers, generalmente nos aparecen mensajes al costado de los videos. Que nos dicen que tienen contenido de derechos de autor o toda esa nota con respecto a la infracción. Pero en mi caso, bueno, pueden ver que está casi todo limpio. Pero no está limpio. Porque aquí hay uno que tiene una música de derechos de autor. Contenido de tercero reconocido. Bueno, yo lo he reconocido. Y si yo deseo, puedo eliminar la canción. Pero al eliminar la canción, estaría eliminando todo el sonido del video. Y la verdad es que eso no me conviene. Porque este video, este videíto de acá para ustedes de RackenLatino. Me he demorado casi un mes en editarlo. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, quería darle un toque de teatral. Por así decirlo. Porque supuestamente iba a ser el último video de Pulitar. Pero no es el tema de ahora. Bueno, les iba avisando que esto de acá con respecto al contenido de terceros. Yo también estoy al tanto de ello. Y todos los youtubers deberían de estar al tanto de ello también. ¿Qué refiero con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes si quieren realizar o empezar videos. Deberían de hacerlo con sus propios sonidos. O con alguna música que no tenga copyright. Free style, como le suelen decir algunos. O libre de derechos de autor. Si ustedes quieren iniciar su canal. Háganlo. Pero tengan en cuenta que van a estar con esto de acá. Si es que ustedes utilizan la música que no debe de ser. Y ustedes se preguntarán. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es que el video tiene contenido de terceros? Es simple. Aunque en realidad yo lo hago de esta manera. Yo en realidad yo me demoro en subir el video. Y recién veo si es que tiene este contenido de terceros. Entonces, para evitarse ese problema. Bueno, tú podrías utilizar un canal secundario. Y así crear un canal secundario en el que tú puedas subir la música. Y así probar si es que tiene o no tiene derechos de autor. Yo tengo tres canales ahorita. Uno de ellos es el de acá. El otro es el de mi cuenta de Google. Y el otro canal pues lo estoy utilizando simplemente para ver si es que alguna música tiene derechos de autor. Pero en este videito, en este de acá, no me dio el tiempo necesario de poder editar el sonido y subirlo al YouTube en mi otro canal. Por eso es que acá me agarró de sorpresa. ¿No? Bueno, eso era todo lo que quería decirles. Con respecto a los videos del iluminado no están disponibles por el momento. Pero es muy posible que vuelva. Ya que como son tres, generalmente te da por cuatro a cinco strikes. Si te da por tres, no creo que sea por tres. Generalmente te lo da por cuatro a cinco strikes. Y no sé si en su fanpage lo habrá puesto. Disculpen. No sé si... No sé si en su fanpage ya lo habrá... Ya lo habrá... A ver, vamos a ver si ya se ha informado. Ah, sí. Tres strikes. Bueno, debe ser más, pero si lo dice tres, bueno. Hablando de groserías... Sí, iluminado. Bueno, y acá como siempre vemos algunos usuarios que se han alegrado. Esperemos que no sea cierto. No, pero no se preocupen chicos. Porque en realidad sus tres strikes pueden desaparecer si es que el iluminado llega a un acuerdo. Y no, no se preocupen. Sus videos pueden seguir ahí. No, pero como ya les voy avisando con respecto a eso, para los que quieren ser youtubers deben de tener en cuenta que ustedes se están enfrentando contra los derechos de autor de un posible sonido o de incluso de imágenes o de algo por el estilo. Así que tengan en cuenta eso. Y bueno chicos, eso es todo nomás. Nada más que quería agradecerles a ustedes por las suscripciones. No se olviden de seguir apoyando a los youtubers pequeños que están iniciando ya sea con los videos de Rackion. Porque sí, algunos lo hacen interesante, otros no, pero al menos lo intentan, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado un poco el video. Es un poco informativo el video. No es algo... No es algo de otro mundo. Es solamente algo informativo. ¿No? Y bueno, eso sería todo. Un abrazo para todos y... Chau. 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 Chau.